Bueno, entonces el problema está en lo que en lo que tú estás hablando sobre la doble predestinación y eso. Cuando hablan de elección, yo siempre he dicho tanto predestinación como elección no son lo mismo y no son sinónimos. En ese punto, yo lo he mencionado con calvinistas, lo cual se molesta. Pero cuando hablas sobre que dicen, oh, es que a unos escogió para salvación y a otros para condenación, ¿es correcto que yo diga, estás como diciendo que Dios es el creador del mal? O sea, que a los que ya destinó o a los que ya predestinó para el mal, o sea, que Dios ya estás haciendo como un Dios tirano, hasta me da no sé qué decir esa palabra. Porque al decir que a unos los tiene para salvación y a otros para condenación, es decir, que los levantó. Porque usan pasajes cuando dicen, oh, mira, levantó a Faraón para que esto, o mira. Entonces, están dando a entender de que Dios es el causante del mal y es cuando yo les he dicho, ¿acaso Dios es el causante del mal? ¿Es correcto así la pregunta o estoy mal en eso? Sí, tu inquietud es la misma que hemos tenido todos, ¿no? O sea, todos los que hemos salido del calvinismo, me refiero. La situación es esta, es un tema un poco complicado, porque dentro del calvinismo hay dos puntos de vista. Hay un tipo de calvinismo que se llama supralapsariano y hay otro tipo de calvinismo que se conoce como infralapsariano. ¿Cuál es la diferencia? Para el calvinismo supralapsariano, lo primero que Dios decreta es salvar a algunos y condenar a otros. Entonces, para cumplir su decreto de salvar a unos y condenar a otros, Dios tuvo que también decretar la caída del ser humano, es decir, decretar el pecado. ¿Sí? Para entonces cumplir su decreto de salvar a unos y condenar a otros. Ese es el calvinismo supralapsariano. El calvinismo, en cambio, el infralapsariano, es un poco más moderado en este punto. Lo que dicen es que lo que primero sucedió es que Dios permite la caída. O sea, Dios no decreta la caída radicalmente, ¿no? Lo que Dios hace simplemente es permitir la caída del ser humano para luego salvar a algunos y dejar a otros en la condenación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Desde el calvinismo supralapsariano, donde es más activo esto, yo creo que sí se enfrentan con ese problema. De afirmar que fue Dios quien decretó la caída, o que es Dios quien decretó el pecado, para cumplir su decreto de salvar a unos y condenar a otros. Entonces, esa siempre ha sido mi objeción con este tipo de calvinismo supralapsariano. De que al final están diciendo que Dios origina la maldad. Ningún calvinista lo va a reconocer o lo va a decir así, porque ninguna confesión de fe de ellos lo afirman así. Pero yo creo que son las consecuencias lógicas de su teología. Ahora, el calvinismo infralapsariano es un poco más moderado, porque lo que dicen es, Dios no decretó el pecado, simplemente permite el pecado. Permite que suceda, pero Él no lo decreta, sólo lo permite. Y entonces decide salvar a algunos, y ya los otros solamente les deja en su pecado. No es que Dios los predestinó para la perdición, sino que los deja en su pecado. Pero a la larga, yo digo, o sea, al final viene a ser lo mismo, porque Dios en su omnisciencia obviamente sabía que esto iba a pasar y si creó a personas para condenarlas específicamente, es también una especie de doble predestinación. Entonces, a la larga, también se enfrentan con el mismo problema. Pero hay calvinistas más extremos, como digo, los superlapsarianos, que están afirmando que Dios fue el que originó el pecado. Entonces, estarían haciendo a Dios culpable de la maldad. Bueno, sí, sí, sí entiendo el concepto de eso. Es como, entonces tiene muchas ramas, porque también está el neocalvinismo. El otro mencionó. Claro, bueno, eso ya es más, neocalvinismo es más lo que se enseña, se conoce así, porque es más lo que se enseña ahora. Porque una cosa es entender que calvinismo, estaríamos refiriéndonos a seguir toda la teología de Juan Calvino. Pero obviamente hoy, salvo los teólogos reformados que conocen toda la teología de Calvino, se podrían denominar calvinistas en ese sentido. Pero el tema es que hoy solamente se identifican como calvinistas solamente al afirmar los cinco puntos de la soteriología de Calvino, que es solo una pequeña parte de la teología de Calvino, la soteriología, la doctrina de la salvación. Pero ya al afirmar estos cinco puntos ya se identifican como calvinistas y eso está mucho de moda hoy. Redes sociales, pastores conocidos, entonces se da un movimiento como neocalvinista. Gracias. 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 Gracias.